Problemas en los riñones. Cualquier persona que tenga este tipo de inconvenientes debe asimilar, liberar el miedo existencial sobre todo, el enfado no disuelto, el conflicto de derrumbamiento. Esas son una de las cuestiones que tienes que empezar a identificar y liberarlas, dejarlas ir. La autocrítica, la decepción, el fracaso, la vergüenza, el no merecimiento, incluso el miedo a la muerte. Todo eso te lleva a este conflicto en problemas de riñón. Ok, bueno, relájate y yo te voy a trabajar con cristales etéreos. ¡Suscríbete! 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 Después de este proceso es probable que te dé mucha sed, tome mucha agua durante estos días, no te aguantes la orina que te puede dar infección en la orina. Hazlo por aproximadamente 15 días, 21 días, 33 o 45 días seguidos y verás la diferencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete!